El día de hoy, tenemos notas de hoyas populares, me dicen. Desde las 7 de la mañana se empezaron a juntar los movimientos populares en la zona del obelisco. Iban a estar allí casi todo el día, hasta las 17 horas, en las cuales se van a dirigir al Congreso de la Nación para seguir protestando, para seguir exigiendo que se declare la emergencia alimentaria. La gente en los barrios, la gente que concurre a los comedores y a los merenderos populares es cada vez más numerosa y no alcanza los alimentos. Estuvimos con nuestras cámaras, hace un ratito llegaron de la tarea Pablo y Jorge. Este es el informe. Bueno, hoy estamos reclamando una ley de emergencia alimentaria. Hay un anteproyecto elaborado y queremos que se ponga en práctica por la situación de nutrición real que están padeciendo nuestros niños de los barrios más pobres. Entendemos que este país que puede producir alimento para 400 millones de personas es un crimen de lesa humanidad, que haya chicos que estén corriendo la coneja, que haya nutrición en Argentina. La devaluación constante, el aumento de los alimentos, puso en una situación de riesgo a un porcentaje muy alto de niños y niñas entre 0 y 19 años de edad. Y la situación está cada vez más jodida. O sea, nosotros tenemos comedores y merenderos en todos los barrios. Vemos el aumento. O sea, más chicos vienen a comer y vienen acompañados de los padres, que eso antes no pasaba. Nosotros venimos de los barrios más pobres, en estado de vulnerabilidad muy grande. La afluencia en los comedores es muy grande por parte de los vecinos y vecinas que reclaman, piden acceso a un plato de comida. Entonces nosotros lo que queremos, lo que estamos reclamando, a través de la puesta en marcha de la sanción de la ley de emergencia alimentaria, que el Estado participe activamente y se haga cargo de esta situación.